Muy buen día, chicos y chicas de Tercero Básico. Me da gusto saludarlos. Estamos casi, casi finalizando nuestro trimestre y casi finalizando nuestro año lectivo. Solo me imagino que ha de estar dando vueltas en su cabeza qué va a estudiar, a dónde va a ir a estudiar. Y claro, va a haber una mayoría que ya está definido qué carrera va a seguir estudiando y dónde seguirán estudiando. Mientras llega ese momento, doy a conocer nuestra primera hoja de trabajo. Si usted quiere verlo así, que así aparece en el cronograma o que significa nuestra tercera tarea. En esta tercera tarea, por favor, a mí me interesa muchísimo, muchísimo que me explique que no tarde demasiado. Yo pienso que en un minuto es suficiente para que el video no se vuelva demasiado cargado y después se le dificulte subirlo a la web, ¿verdad? O a la nube en este caso. Entonces, a propósito, puede grabarlo en la herramienta que usted quiera. Puede utilizar el Google Meet. Nos permite grabarlo. El estudiante también puede grabar desde ahí. Puede grabarlo en Canovio. Puede grabarlo donde usted quiera. Lo importante es que se vea su puño. Y si usted quiere enseñarse ahí, pues también, ¿verdad? Quiere subirlo a YouTube y compartirme solo el enlace, bienvenido sea. Pero a mí me interesa que se vea el puño donde usted va a explicar, ¿verdad? A mí me va a explicar por qué algunos meses, guiándonos con el puño derecho o con el puño izquierdo, eso es indiferente. Porque cuáles tienen 30 y cuáles tienen 31 y cuál tiene 28. Claro, a mí me interesa muchísimo escuchar que usted domina esto y no que esté viendo un calendario o que alguien le esté soplando. No, no, no. Esto es muy fácil percibirlo, ¿verdad? Que usted está enfocado en su aprendizaje y que obviamente le interesa transmitir una idea que usted domina. Eso es más bien importante. Entonces, aquí, en la imagen que tenemos, siempre, siempre usted va a empezar del lado izquierdo. Perdón, del lado del dedo mañique. No podemos empezar del lado del dedo índice. No, siempre del dedo mañique. Repito, puede ser la mano izquierda, puede ser la mano derecha. Y entonces empezamos desde el mañique. Están los nudillos y están los espacios. Después del nudillo está un espacio. Después está el nudillo. Después está un espacio. El nudillo es un espacio. Y de último está el nudillo, ¿verdad? Hasta ahí nos interesa a nosotros. Entonces, para que usted domine esto, lo recuerdo yo que lo... Bueno, no estoy seguro si se explicó el año pasado. A mí me interesa este repaso como complemento para su aprendizaje. No es por pérdida de tiempo. Entonces, recordarle que están los nudillos y están los espacios. Todos los meses que queden en los nudillos, esos meses tienen 31 días. Todos los meses que queden en los espacios son las dos reglas fáciles. Todos los meses que queden en los espacios tienen 30 días, a excepción de febrero, que tiene 28. Y si es año bisiesto, tiene 29. Entonces, facilito. Enero, 31. Febrero, 28. Marzo, 31. Abril, 30. Mayo, 31. Junio, 30. Julio, 31. Aquí hay dos meses en este nudillo. Agosto, 31. Septiembre, 30. Octubre, 31. Noviembre, 30. Y diciembre, 31. Eso es lo que usted va a explicar. Me interesa mucho la idea que usted le está explicando a alguien para que aprenda. Esa es la idea. Si usted lo explica de manera magnífica, de manera que se entienda la idea, obviamente tendrá sus cuatro puntos. Entonces, esa es nuestra tareita. Mañana ya estará habilitado el espacio. Recuerde que toda tarea enviada después de tiempo, después de la hora, vale el 50% de la nota. No lo deje para último momento. Felicitaciones para los estudiantes que al siguiente día me están mandando la tarea y me la están mandando bien hecha. Entonces, por favor, mañana ya estará habilitado el espacio para que mande su primera hoja de trabajo. Me dio gusto saludarlos, chicos. Hasta pronto. Hasta pronto.